¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno, pues como lo prometido es deuda Aquí les traigo ya el video sobre cómo conectar el aviso sonoro De cuando se quedan las luces encendidas Para esto solamente vamos a necesitar una sirena de 12 voltios O una campanita de 12 voltios Y pues bueno, vamos a ver cómo se conecta Bien, pues antes que nada les presento la pieza que vamos a instalar Que es esta pequeña sirena de un solo tono de 12 voltios Es una sirenita muy pequeña Solamente tiene dos polos Hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer las conexiones Porque tiene positivo y negativo Hay que checarse por ahí si ustedes alcanzan a verle Aquí no se alcanza a ver en la cámara ¿Cuál es la patita que dice positivo? A esa hay que conectarle un cable rojo Y a la otra el cable negro Es importante que vayan bien soldados los cables Porque estas no se pueden amarrar Entonces aquí ya está el coating bien caliente ya listo para soldar Tenemos soldadura de estaño con plata Y pues la pasta para soldar Únicamente a este hay que rasparle un poquito las patitas Con una lija o con algo para que agarre bien la soldadura Le pegamos el cable Le ponemos la soldadura sobre los dos alambres Y lo soldamos Ya que quedo bien Y en soldado pues solamente le puse un poquito de termofil Para pues que no vaya a pegar con otros alambres Cuando esté trabajando Le damos calor y termofil Y queda listo Muy bien Ahora vamos a las conexiones La conexión es lo más fácil del mundo Lo único que hay que hacer es Encontrar un cable que venga de la iluminación de los cuartos Y el otro pues mandarle una tierra Ya sea cuando se abra la puerta O cuando se apague el carro En este caso yo lo voy a hacer Para que me avise Que se quedaran las luces prendidas Cuando se apague el carro Para esto pues yo aquí ya encontré en mi arnés Quité el clúster Y aquí ya encontré en mi arnés Cuál es el cable Pues que me enciende los cuartos Por ahí se ve Ese cablecito De aquí Vamos a ver más de cerquita Ese es el que enciende los cuartos Solamente conecté mi caimán A la tierra Y de ahí pues ya fui probando Cuál era el que cuando encendía los cuartos Me mandaba el positivo Muy bien pues aquí se puede ver ya Como conecté el lado positivo de mi sirena A la corriente que trae para encender los cuartos El lado negativo Yo lo conecté directamente a el foco Que utilicé para el testigo de mis puertas abiertas Este foco viene alimentado por una parte Tiene un positivo Y por otra parte Trae un negativo que viene Se alimenta cuando se mandan las puertas Yo lo alimenté Del lado Que cuando yo prendo el carro No manda nada Lo pruebas con tu foco probador Cuando tú enciendes el carro no manda nada Y cuando apagas el carro Manda una tierra Ese lado es el que va al negativo De tu sirena Y entonces Lo que sucede es que cuando yo prendo mi carro Enciende Este es mi foco de Testigo de puerta abierta Este es mi foco de cinturón de seguridad Por eso encienden Si yo abro la puerta Mi foco está prendido Si yo cierro la puerta Mi foco se apaga Si yo prendo las luces Ahí se pueden ver mis cuartos No pasa nada No manda ningún sonido Pero si apago el motor Inmediatamente Suena Hasta que Las apaga Y así de simple es esta conexión amigos Bueno pues como pudieron darse cuenta Es muy fácil instalar esta sirena Para que nos avise Cuando se nos olvidan las luces Encendidas del auto Para quienes no tengan El testigo de la puerta abierta instalado Pues los invitamos a que se den una vuelta Por el canal de Youtube Y ahí pueden checar el video Para que hagan la instalación Si de plano no tienen tiempo O no les gusta O lo que ustedes quieran Pues lo que pueden hacer Es mandar una línea Directamente desde el switch De la puerta del piloto Este switch manda una señal negativa Mandamos la línea A la pata negra A la pata negativa De la sirena Y esta Cuando ustedes le manden El positivo de las luces Y ustedes abran la puerta Va a mandar el negativo Entonces de ese modo Pues se va a oír El aviso de que dejamos Las luces encendidas Nos vemos en la próxima Esténse al pendiente Porque vamos a tener Un video En donde explicamos Todo el funcionamiento De los relays Que al parecer es un tema Que causa por ahí Algo de confusión Así es que vamos a subir Un video sobre Todo lo que tenga que ver Con el funcionamiento De los relays Soy Jesús Velázquez Y nos vemos en la próxima Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal!